Este podcast de Hugo Robin es traído a ti por Despertando Salud, la compañía de los superhéroes, en donde nuestra misión, visión y valores es proveerte las herramientas necesarias para cultivarte en la vida, desarrollar una salud radiante y alcanzar la excelencia humana. El resto depende de ti. Bienvenido seas, bienvenido seas a la segunda temporada de nuestra serie de podcast de Hugo Robin. Este proyecto que es el más reciente, que lo creé especialmente para ti, basado en las necesidades de lo que estoy observando en la actualización, en la sociedad actual y en base a los puntos débiles que veo, trato de compartirlos y para con fortuna hacértelos ver, que los puedas observar, comprender, estudiar, analizar y por lo tanto nos lleve al pináculo de todo, pues una mejor calidad de vida, pues una mejor calidad de vida al momento de estar mejor informado, mejor educado, tomar mejores decisiones basados en conocimiento, en experiencia, etcétera, ¿no? Y no simplemente, pues, decirle al ego, ma, pues, ahorita regreso en una hora, entretente lo que quieras en lo que yo regreso. No, pues, ciertamente a veces ni siquiera nos damos cuenta porque no nos pide permiso y, pues, empezamos a hacerle la vida difícil a otras personas porque ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos nosotros mismos, pues imagínate. Y empezamos, el ego se agarra de ahí y empieza a culpar a otras personas, que el deberían, ellos están mal, yo estoy bien, ustedes son el problema, o sea, y desde ahí viene el que una persona en el día de hoy está fatigada, está agobiada y, pues, por conveniencia y todo lo que tú quieras, pues, interactúa y opera en la sociedad como lo hace el día de hoy, pues, es proporcional a la cultura de cada país y este va a ser tópico del siguiente podcast. Pero en el podcast del día de hoy, el podcast 018, en el cual estamos iniciando nuevamente, lo repito, la segunda temporada, cerré con el podcast anterior, el podcast 017, la primera temporada, porque hasta ahí se acababa como que lo más básico, lo más básico, lo más básico que quería que comprendieras, otros puntos a crecer en ellos, que llegara a meterte ahí algunos podcasts propios a la actualidad, el COVID, la falta de economía, etcétera, la defensa personal, entre otros, pues, son parte de simplemente lo que yo considero esencial, lo más básico de lo más básico de lo más básico para que te puedas dar cuenta de ello y, obviamente, corrijas esa debilidad, fortalezcas esa área, pues, de tu vida. Si lo decides, obviamente, si lo consideras adecuado intentar, observarme, escucharme, darme tu tiempo, tu atención, lo que sea, ¿no? Entonces, a partir del día de hoy, con el podcast del día de hoy, es muy importante que hablemos que sea el fundamento de la segunda temporada con el cual se inicia la segunda temporada, es tu conexión al Internet. Y esto es algo que la mayoría de las personas ni siquiera sabe de lo que estoy a punto de describir el día de hoy, porque no lo quiere saber o no se puede dar cuenta. Y eso es que tu conexión al Internet es sumamente importante y marca completamente la diferencia en tu experiencia de vida de la forma en que accesas a él y a través de qué dispositivo lo haces. Esto refiriéndome principalmente al servicio de conectividad al Internet que tengas, sea alámbrico o inalámbrico, y los que se hayan presentado a lo largo de la historia del comercio al Internet, o también el dispositivo electrónico que estés utilizando. Y vamos a empezar a tema el día de hoy, porque es muy importante esto que te voy a compartir. Es muy importante, es muy importante. Esto determina la calidad de vida de las personas en la era actual. Aunque no se quieran dar cuenta de esto, esto es la realidad. Es lo que estoy observando. Y lo que estoy observando es que la mejor conexión al mundo del Internet que puedes llegar a tener es bien sencilla. Una computadora de escritorio, una computadora de casa, de hogar, o en su defecto una laptop, que es una computadora, un dispositivo móvil, en una escala, pues prácticamente te puede hacer lo mismo. Una de las computadoras más avanzadas del día de hoy que lo que una muy buena, decente, armada para casa, para inclusive para jugadores de videojuegos, los gamers, las famosas tarjetas madres y tarjetas de video para gamers. De la forma en que sea, esa es la conexión más óptima que puedes llegar a tener a tu mundo del Internet. Ahorita regresamos a esa parte. La otra parte de la fórmula es el tipo de servicio que tienes. La mayoría de las personas ni siquiera sabe que lo que ocupa para poder tener sus redes sociales, poder entrar a su WhatsApp, poder entrar a su Facebook, o ver videos de YouTube, poner música, etc. Ocupa tener un prestador de servicios de Internet. ¿Qué es eso? Pues yo nada más le pico aquí al YouTube, yo nada más envío el WhatsApp. Ok, sí, pero eso es un servicio que se está ofreciendo. A lo mejor no le está costando, pero es un servicio que se ofrece, pues, y funciona de tal, 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 tal forma. Ok, las compañías o las personas no te regalan cosas nada más porque sí, no son tontos. Entonces, una de las mayores limitantes es con el dispositivo electrónico con el cual navegas. Y por ahí quiero empezar. Lo peor que puedes hacer para acceder al Internet como tal es entrar a través de un dispositivo móvil, particularmente un celular, particularmente. Independientemente del celular que tengas, no tiene comparación comparado con una computadora de escritorio o la experiencia que puedes llegar a tener en el mundo del Internet, en tu navegar por la matrix del Internet, con una laptop comparado con algún dispositivo móvil, en particular el celular. Una tablet, una tableta es mucho mejor todavía, pero en particular con el celular. Y la mayoría de la población mundial, por las características de pobreza o de retraso, de falta de desarrollo, de logística, de planeación, de servicios, de sistemas funcionales, etc., de autosustento o por simplemente corrupción, la mayoría de las personas accede a través de un dispositivo móvil de una forma particular. Ya ni digamos necesariamente del trabajo. No tiene nada de malo llevar tu negocio el día de hoy. Si tu negocio es, por ejemplo, servicio de recarga de gas, tanques de gas, servicio de un panadero ambulante que pasa todos los días por la colonia, o sea, servicios de lo que sea, tanto privados como públicos. Y la realidad es que el celular, el dispositivo móvil, merma un mundo, un océano de distancia, de separación, de calificación, vaya, de lo que una experiencia con una computadora de hogar, de escritorio, o con una laptop tiene para ti en tu vida. Las páginas se perciben diferente, la información se percibe diferente, el acomodo, la logística, la sistematización, las plataformas, las aplicaciones, todo se percibe diferente. Y una de las principales desventajas que he logrado notar es que las personas no leen. Y no solamente no leen, algunas están orgullosas de que se sienten que le saben manejar al internet y están hip, están onda, están en la moda de hoy, son fresca la idea. O sea, esto es lo que va a ser la moda y va a rifar. Y no se dan cuenta que no se dan cuenta. Y eso es, y lo he platicado en materiales educativos anteriores, una de las cosas que más me ha llamado la atención de eso es con la aplicación móvil de Volaris. Ahorita ya no lo he notado, pero años atrás yo solía ver que el precio que yo veía del vuelo, y Volaris, para los que no saben, es una compañía de aviación que opera principalmente en México, tengo entendido que es mexicana, pero que también ya tiene algunos vuelos internacionales en la zona de esta parte del continente, ¿no? Entonces, esa compañía solía costar 50 pesos más mismo boleto, mismo vuelo, mismas características de equipaje, mismo horario, igual sin escalas, lo que sea. Mismo todo. O sea, sí sé leer. Sí sé leer. Estoy analizando la información particular. Lo de las famosas letras chiquitas que a veces no quieren que leamos, yo lo analizo, porque quiero saber con quién estoy lidiando antes de darle mi dinero, mi atención, mi tiempo, o peor aún, mi energía. Entonces, yo analizo esas cosas porque son enfadosas y muchas personas, empresas lo hacen tan aburrido que no lo quieras leer, y la mayoría no lee. Y me ha impactado mucho esto, particularmente con nuestro negocio, con mi compañía, Despertando Salud, la compañía de los superhéroes, en donde proporcionamos materiales educativos o herramientas o servicios que ayuden a tres objetivos en particular. Obtener una salud radiante, cultivarte en la vida y alcanzar la excelencia humana. Eso es lo que ofrecemos. Y creemos que lo hacemos dentro de nuestras capacidades bien, y somos organizados, y tenemos un buen sistema, y sabemos comunicar con las personas, y tenemos un excelente servicio al cliente. Entonces, pero sí me llama la atención que muchas personas se comunican con nosotros o con las compañías en general. Esto es en todos lados del mundo. O sea, no es nada más con nosotros. Así estemos hablando de las plataformas como Mercado Libre, plataformas como Ebay, plataformas como Amazon Estados Unidos, Amazon México, los diversos Amazons que hay, o como el tipo de comercio electrónico que me quieras mencionar, Costco en línea, lo que sea. O sea, realmente es mucha la desventaja. Y Volaris era de algo que me di cuenta, económicamente hablando, que no era lo mismo. Pero la experiencia de navegar, de obtener información, de leerla, de lo que se postea, y el por qué se fabrican las páginas web, y el por qué se le invierte a ella, y por qué tenemos servicios de boletines, y por qué. Y a la gente el día de hoy, no le conviene pagar un servicio de boletines, de correos. ¿Para qué? Si en las redes sociales lo puedo postear gratis. ¿Para qué pagar un servicio si las personas ni lo abren? Porque tenemos estadísticas. Los abren pocos. Se van, no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren saber. Entonces, pues mejor le ponemos una foto en alguna red social. Y esa es la típica persona que inunda la navegación en el Internet. Personas que no tienen ni la más mínima idea de cómo opera la vida, de cómo operan los negocios, los comercios, para empezar a poder distinguir que hay mucho oportunista, que hay mucho mentiroso, que hay mucho estafador, que hay muchas personas que nada más se aprovechan de la ignorancia de otras personas. Y realmente el culpable aquí, o más bien el responsable aquí, es la persona como tal, cada uno de nosotros. Porque es nuestra responsabilidad, es por el bien de nosotros mismos. Que no nos vengan a cuentear, a estafar, a robar, a querer ver la cara, a quedarse con nuestro dinero, años de trabajo duro, o sea, lo que sea, pues. Es tu responsabilidad informarte. Y la peor forma en lo que lo puedes hacer es el móvil, porque te enfadas, no es amigable, es muy poca la información que se tiene que poner. Y luego se ponen imágenes, y luego le das click, y empiezas a ver texto, y no lo quieres leer porque te da flojera. Y quieres que todo te respondan en la red social. Y las compañías que operan así, terminan... Si no terminan en bancarrota, que siempre es lo más lógico, terminan con muy mala reputación. Y no es tanto que sea por la compañía, es porque no se saben comunicar con su gente, y el problema es que no es que no se sepan comunicar con su gente porque su gente sabe y lee y es culta y lo entiende, sino que no se saben comunicar con su gente porque se aprovecharon de un mercado, porque la vieron fácil, era la tendencia, era la moda, era lo de menor resistencia, de sí, 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 anda, le responde, el cliente siempre tiene la razón, y esa filosofía tan tonta que a mí se me hace particularmente, y lo he dicho anteriormente, se me hace una filosofía estúpida. Para mí el cliente siempre tiene la razón, esa filosofía es estúpida, porque si yo tengo a alguien en mi personal, así tuviera un restaurante y tuviera meseros trabajando conmigo, o un chef en la cocina y demás, así yo fuera el dueño de un restaurante, si alguien llega tomado, anda buscando pleitos, y empieza a alzar la voz, pero cree que porque tiene dinero, y viene en un carro del año, trae muchas alhajas, lo que sea, va a poderle hablar mal a mis empleados, le va a escupir al alimento, se la va a mandar a regresar a la cocina, por un berrinche, porque no está en sus cabales, la química, bioquímica de su cuerpo, de sus cerdos, sus emociones, está cargada la agresividad, hacia el miedo, hacia el enojo, entonces, porque no quieren hacer sus meditaciones, y no quieren hacer ejercicios de respiración, y no quieren hacer lo que sea, nada más es el típico couch potato, es el que está sentado viendo televisión, cada vez que pueda, porque hay el trabajo, y me costó, y ya vengo muerto, es que si vieras en mi trabajo, nadie sabe hacer nada, todo mundo está mal, y pues a veces, creo que esto ya es muy común, decirte lo que, con la mano con la cual apuntas, para culpar a alguien, pues tres dedos están apuntando hacia ti, o sea, son varias cosas chicos, varias cosas, y por eso, esto es lo que más trabajo costaba de todo, esto era lo que más trabajo costaba de todo, educar a tu público, educar a tus clientes, y esto se lo he estado diciendo durante años a las personas, tienes que educar a tu público, especialmente en los eventos privados, más que nada en los eventos privados, uno que otro comentario en las redes, en los canales que tenemos para comunicarnos, y les he dicho, tienes que educar a tu público, porque eventualmente, si nadie quiere hacer la labor grande, nadie quiere agarrar a los niños, y educarlos en toda la primaria, porque andan corriendo, y gritando, y no quieren poner atención, o sea, nadie quiere lidiar con esas personas, pero precisamente, porque nadie quiere lidiar con esas personas, no tenemos muy buenos fundamentos, el día de hoy en la sociedad, y nos ha traído por consecuencia, personas que ni siquiera, ya terminan las escuelas, pero aún, no quieren estudiar, no quieren recibirse, en los últimos años, no sé si te has dado cuenta, pero yo me he dado cuenta en México, en diversos estados, diversas ciudades, que están diciéndole a la población, básicamente, con un examen, ven y te gradúas de la preparatoria, o sea, eso solía ser un proceso de tres años, para estudiar la preparatoria, pero para poder llegar a la preparatoria, eran tres años de secundaria, o el equivalente de a junior high, en Estados Unidos, y previo a eso, tenías que llevar seis años, de escolaridad básica, que es la primaria, y previo a eso, quizás te llevaron a una guardería, o te pusieron en el kinder, en la pre primaria, prepararte para llegar a la primaria, entonces, que esto es muy bueno, es un sistema educacional muy bueno, parte de esto, viene en la educación, que estableció Rural Steiner, el gran académico Rural Steiner, con su pedagogía infantil, pues, con su método de enseñanza infantil, y él se dio cuenta, de que básicamente, básicamente los primeros siete años de vida, definen a cada uno de nosotros, y los jesuitas, el líder de los jesuitas, solía decir, y los jesuitas han dicho, durante más de cuatrocientos años, dame un niño, hasta la edad de los siete años, y te diré en el hombre, en que se convertirá, entonces, debido a esto, pues, la sociedad en sí, nos hemos buscado, los tiempos actuales, en los cuales estamos viviendo, por ejemplo, ahorita, en Baja California, estoy grabando este podcast, el 13 de noviembre del 2020, y en Baja California, me enteré esto por mi familia, obviamente, en Baja California, el último recibo del agua, a todos, a todos, por lo que estoy entendiendo, a todos, si no es que, a la mayoría de las personas, les llegó un incremento drástico, exagerado, del saldo del agua, allá la institución que opera, abrevia CESP, es la CESP, así es como se conoce, entonces, eso es, cosa política, pues, y, en los últimos gobiernos, probablemente, el estado que ha tenido, los gobernadores más corruptos, ha sido Baja California, no voy a discutir más al respecto, no quiero ofender, lo que cree cada persona, pero ciertamente, simplemente, estoy describiendo la realidad, y por eso, se han impuesto, grandes cosas, pues, multas que nunca, sucedieron, o poner cámaras en la ciudad, porque las personas, no respetan, el reglamento de tránsito, y de todos modos, se formó por, personajes que se aprovechaban de eso, y policías que, se dedicaban a extorsionar, a los ciudadanos, o sea, lo que ya conocemos, la corrupción como tal, pero el detalle, es que el tipo de personas, a las cuales les aplican, ese tipo de fraude, porque, es un fraude, a como lo quieras ver, no puede ser, que de un de repente, 70, 80, 90% más, de la ciudad, o del estado, tenga problemas, de excesos de consumo de agua, si ni siquiera hay, la cortas, 2, 3 días de la semana, porque la tienes que racionar, ya es mucho, los recursos, que está pidiendo la ciudad, para los que existen, entonces, eso ha estado sucediendo, durante años, en una ciudad como Tijuana, parte de lo que vi, que se iba a venir, y porque me, sabía que me quería salir de ahí, y me vine a vivir a un paraíso, que es la ciudad de Puerto Vallarta, entonces, pero mi familia, todavía vive allá, entonces, esto está cometiendo, si no sabes cómo, guiarte en la vida, si no sabes cómo caminar en la vida, si no sabes cómo defenderte, te van a comer, y lo que hace la mayoría de las personas, es, les dices que se están tratando, de aprovechar de ellos, que es un fraude, se enteran, lo escuchan de un lado, salen en coraje, gritan, hasta de lo que se va a morir alguien, pero la autoridad, siempre ha sabido, que el que habla más alto, es el que controla, y si no quieres, es la ley, ni modo, y entonces, aquí están los oficiales, te van a arrestar, o sea, usar el poder a su favor, pues, y como el pueblo, la cultura, se orilló a ese punto, pues, aprenden a vivir la vida así, no es, para mí, en personal, es muy mi sentido, no es placentera esa vida, es una vida sumisa, y que se imponen ante ti, yo creo en la educación, porque cultivarse es, es mágico, pues, entonces, hay que, todo esto te lleva a un saber interactuar, y saber que, si yo estuviera en esa situación, hablando por mí, este es, si yo estuviera en esa situación, si yo estuviera, aclaro, no estoy diciendo que esto es lo que debes de hacer, estoy diciendo, si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría yo? Primero que nada, reconozco, que el agua es reconocido, un recurso vital, y no te la pueden quitar, esto no exime, que la corten, dos, tres días a la semana, a pesar de que te dicen, uno o dos días al mes, y es más de lo que te dicen, porque no te quieren decir la verdad, la verdad es que faltan recursos, para vivir en la ciudad de Tijuana, continuando, si tú, dices, ah, es que se, se pasan siempre lo mismo, pura corrupción, y nada más, y te dicen, y fíjate nada más, el cómo se manejan, porque esta es la forma en que se manejan, esta es la forma en que se manejan, te ponen una multa, un cobro excedente, falso, porque esto está planeado, pues, esto no es cualquier cosa, está planeado, por corrupción, y porque quieren dejar mal al gobierno de AMLO, no quieren hacer caso, no entienden, que tienen que hacer austero el gobierno, para que pueda alcanzarles a lo largo del año, y tengan recursos, o sea, ese pretexto, es que no hay recursos, no hay recursos, no hay personal, es porque ellos se gastaron el dinero, la entidad federativa, no se, no les debe nada, o sea, y aquí, cada gobierno, ha hecho sumisa a su gente, y el día de hoy, llegamos a un punto en la vida, en donde la gente no quiere trabajar, no está, no está de acuerdo, antes de tener, antes de los 30, la gente no quiere trabajar, no está dispuesta en educarse, en cultivarse, en poner atención, en leer, en ir a la escuela, en ser cultos, en tener un vocabulario extenso, en comprender la palabra, en saberse comunicar, o sea, no quieren, quieren que nada más le des, le des, le des, le des, le des, papá gobierno me tiene que dar, y ciertamente nos hemos escondido mucho atrás del golpe que nos han dado la corrupción, pero el hecho es que nos hemos hecho víctimas y no salimos de ahí, y los gobiernos nada más te van a dar lo básico, si es un buen gobierno, como el gobierno actual, que siento es muy sentir que es un buen gobierno, si es un buen gobierno, un buen gobierno te va a apoyar, pero solamente te va a dar lo básico, lujos u otras cosas que son tus sueños en particular en la vida, no te los van a dar, eso te corresponde a ti, entonces regresando a tu conexión al internet, es muy importante el cómo interactúas en él, para que salgas, rompas la burbuja en la que estás viviendo, porque no funciona chicos, no funciona, todos los días prácticamente escucho, escucho comentarios, y escucho comentarios de otros lados en la vida, y todos los días las personas son víctimas de estafas, que a mí personalmente, o a una persona educada, no le hacen, y no le hacen no porque no puedan hacerlo, sino porque realmente, no es lo correcto, y por eso me aferro personalmente, me aferro, a que cuando yo veo una, cuando yo veo un bullying, yo no puedo permitir eso, al menos para conmigo mismo, si tengo que llevarlo el día de hoy, algo a lo legal, para que las personas entiendan que no es por ahí, y no voy a hacer, no voy a pagar algo que no he consumido, que no he comprado, que no he acordado, no me pueden obligar, y no me pueden obligar, y aunque me traten de obligar, no me van a intimidar, porque al final de cuentas, si es necesario, cancelo mis tarjetas de crédito, no he ido donde te lo puedas cobrar, me puedes llegar citatorios al hogar, y no, o sea, no me voy a dejar convencer, esto es algo de todos los días chicos, esto es algo de todos los días, en algunas culturas, obviamente más que en otras, en ciertas culturas más educadas, de mayor cultura, como una cultura europea, una cultura francesa, una cultura italiana, una cultura española, una cultura chilena, argentina todavía, o sea, a lo que yo percibo, claro, sin querer ofender a ninguna cultura, realmente, las culturas que se dan cuenta, le invierten en su infraestructura, porque la conexión al internet, es tu mundo, hacia el conocimiento el día de hoy, es bien importante esto que te acabo de decir, tu conexión al internet, es tu paso, tu partida, al mundo del conocimiento, al mundo de la conexión, de la comunicación, del comercio, de la socialización, o sea, de lo que tú quieras el día de hoy, esto, sin quitarle valor, a la conexión sensorial, de cada momento pues, porque lamentablemente, el día de hoy, es muy mi sentir, se ha abusado, del uso de los dispositivos electrónicos, y se ha perdido parte de la conexión sensorial, o el color humano, que nos expresábamos persona a persona, en vivo, vivito y coleando, en carne y hueso, entonces, esto es parte de, también, el cómo te conectas a ello, entonces, regresando, ya que llevo, veintitantos minutos en esto, regresando, ¿por qué la mejor forma de conexión, es a través de un dispositivo, como una computadora de escritorio, de casa, o una laptop, en su defecto, como segunda instancia, porque tienes una mayor capacidad, mayor capacidad, para procesar la información, del internet, mayor capacidad, para poder visualizar la información, mayor capacidad, para poder percibir mejor, la comunicación, saber lo que se te está vendiendo, cuáles son las letritas chiquitas, los términos y condiciones, que le diste click, en el dispositivo móvil, nada más, porque si ande, ya, véndemelo, cóbremelo, ándale, 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 o sea, esa actitud chicos, está bien intensa, bien intensa, no voy a decir quién, no voy a decir quién, obviamente, pero, me impresiona mucho, el grado de orgullo, que algunas personas, que no saben, lo que están haciendo, están ahí, pues, están en esa situación, y uno de mis mentores, hace algunos meses, me estaba queriendo, presumir, su saber conocer, cómo navegar, ya el día de hoy, en el internet, a través de un dispositivo celular, ya me actualicé, mira, fíjate nada más, ando buscando, un procesador de jugos, de extractor de jugos, este, ¿cuál me recomiendas? Le digo, ¿cuánto quiere invertirle? ¿cuánto quiere gastar? No, pues, más o menos, tanto, ah, ok, perfecto, usted anda buscando algo, que se encuentre en la gama, de los trituradores clásicos, pero, debido a lo que está dispuesto a gastar, dentro de esa tecnología, le voy a recomendar una compañía, que hace aparatos de jugos, muy buenos, relativamente hablando, pues, esa compañía, si alguien quiere saberlo, se llama Brewville, me gusta la compañía Brewville, en el sentido de las piezas, que han utilizado, pero varían mucho, drásticamente, de mercado, a mercado, y ahorita regreso a esa parte, entonces, regresando, le dije, bueno, pues, y me puse a buscar en su dispositivo móvil, porque me extendió su dispositivo móvil, y me puse a buscarlo, y encontré rápido, resultados, y Amazon México, en móvil, te muestra, y también en plataforma normal, te muestra, los primeros resultados, que generalmente son los patrocinados, o los que ellos quieren, que tú, este, te intereses primero, porque son sus propios canales, su propia tienda, etcétera, pues, entonces, generalmente, esos resultados, no siempre son los mejores resultados, tienes que seguirle buscando, seguir leyendo, investigando, para ver, cuál tiene mejor garantía, cuál te ofrece, un mejor servicio al cliente, cuál es el mejor precio, o sea, varias cosas, analizarlo, pero me estaba queriendo presumir mi mentor esto, y le digo, bueno, esta es la marca, a partir de aquí, pero obviamente hay que leerlo, no hay que irse, no, no, es que mira, es bien fácil, nada más hay que comprar aquí, le digo, no, 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 es que tiene que, no, no, es que es bien fácil, mira, es más, sí, es un buen precio, mira, envío gratis, listo, clic aquí, finalizar, mira, y yo estaba escuchando todo eso con ganas de quererlo, quererle gritar, agarrarlo del pescuezo, del cuello y decirle, espérate, o sea, sacudirlo, no, 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 no sabe lo que está a punto de hacer, y dicho y hecho, y lo próximo que le dije es lo siguiente, mire, cuando usted compra en Amazon en el móvil, es muy diferente de la experiencia en una computadora, los resultados pueden variar y generalmente hay cosas que las personas no leen, le digo, por ejemplo, este producto no viene, no se encuentra en México, sí, tiene el envío incluido gratis, pero no se encuentra en México, es un producto extranjero, es internacional, aquí claramente viene una leyenda que dice que esto puede llegar a causar unos costos de impuestos que van a ser aproximadamente 907, 906 pesos o algo así, adicionales a lo que el producto cuesta, hasta que usted terminó pagando el precio que usted cree que pagó y a la tarjeta también se le cobró esta otra cantidad, porque lo que él quería hacer era presumirme que sabía navegar, y yo estoy viendo esto y digo, es que si te hubieras esperado un poquito, o sea, pensarlo unos cuantos segundos más, espérate, échate unos 3, 4, 5, 6, 7, 8 respiradas más, o sea, tranquilo, navega, sigue investigando, lee, se hubiera dado cuenta de que había mejores opciones, pero en el caso de los dispositivos móviles, los celulares, esto no es así, generalmente, ¿tú crees que plataformas y redes sociales como Facebook? ¿tú crees que plataformas y redes sociales como Instagram? ¿tú crees que plataformas y redes sociales como WhatsApp, YouTube, Twitter, etcétera, son gratis, no son gratis, les estás dando tu información y los estás educando en cómo piensas tú dentro de una sociedad, cuáles son tus tendencias, tus búsquedas, tus gustos, qué es lo que compras más seguido, o sea, porque te están bombardeando con la información que ellos saben porque tú les has dicho, ya lo saben, de forma gratuita, solían pagar por estudios de grupo, el día de hoy lo obtienen de forma gratuita al momento de inventar una aplicación, una plataforma, y por lo tanto es que la mayoría de las personas, más del 90% de las personas en el planeta son meramente consumidores, no aportan a la sociedad, y por eso estamos viviendo en los tiempos tan retadores en los cuales estamos viviendo, y esto ya hablé de esto en una clase que lanzamos al público, hace unos meses atrás que la titulé, cómo sobrevivir y florecer los próximos momentos en la vida, y ahí te explico de los tiempos retadores en los cuales ya estamos viviendo y continuaremos viviendo, pues, dadas las circunstancias que observo, entonces, esto va a generar gran reto en todo en 2021, todo el 2021, anteponiéndose las cuarentenas, los brotes y demás, esto va a generar gran reto en la civilización a nivel mundial, pues, y obviamente hay grandes poderes que están luchando por intereses buenos del pueblo, pero son una minoría todavía, algo drástico tiene que suceder para que se entienda que ya no es por ahí, pues, todos los parásitos que ahorita se están queriendo aferrar de ti, de mí, de nosotros como sociedad queriendo, inventándonos cargos que no son adecuados, porque no leemos, no entendemos, nada más damos clic, a todo aprobamos, y no sabemos que nos están aprovechando de nosotros, en muchos casos, en muchos casos, no soy negativo, soy una persona sumamente, se considera sumamente positiva, tan positiva que esto es más allá de ser positivo, esto no se trata acerca de positivismo, esto se trata de valores, de algo en lo cual crees, cómo es tu forma de vivir, de operar en la vida, lo que respiras, lo que bebes, lo que dices, lo que hablas, cómo actúas, basado en valores, basado en algo que es sustentable, en algo que se puede optimizar, esto es el principio, al final de cuentas, de la medicina tradicional china clásica, todo tiende a optimizarse, a tonificarse, a mejorarse, de lo contrario, a decaer, porque no se puede sostener por sí mismo, y esto sucede tanto en el reino animal, vegetal, humano, a todos los niveles, pues cuando un organismo no es autosustentable, no se está optimizando, no se está cultivando, no se está progresando, no se está evolucionando, encontrando una mejor, una forma de ser más eficiente, entonces se está degenerando, se está decayendo, pues, así de sencillo, o la manzana, o la naranja, o la mandarina, o el limón, se está poniendo más maduro, está incorporando más nutrientes y componentes químicos, que se desdoblan a partir de obtener una nutrición adecuada, el suelo, el carbono del aire, los iones, por centímetro cúbico del aire, o sea, lo que sea, pues, la luz solar, la fotosíntesis, lo que sea, o estás poniéndote mejor, porque te estás haciendo más óptimo, más eficiente, o estás decayendo, estás pereciendo, entonces, esto es la mayoría de las personas, y eso se desarrolla, se promueve, a través de tu servicio de internet, y de la forma en la cual accesas, entonces, regresando a tu mejor servicio de internet, no hay algo mejor hasta ahorita en el mundo, que servicio de internet, a través de la infraestructura, de la fibra óptica, y ya dependiendo del país, dependiendo de la ciudad, de los servicios, de las compañías de servicios de proveedoras de internet, tengan en tu localidad, lo que sea, ya va a variar la tecnología, según las generaciones de la fibra óptica, pero en características general, eso es lo rey ahorita, es lo líder, antes de que pudiera existir esta forma, de comunicar o de proporcionar internet, en un hogar, en una computadora de escritorio, en una laptop, antes de que esto pudiera existir, pues la tecnología que la, creo, creo, no quiero aclararlo al 100%, pero creo que lo que lo antecede, es los cables coaxiales, la tecnología coaxial, que es con lo que generalmente, se mandan datos digitales, para lo que viene siendo el televisor, un servicio de cable, o lo que vienen siendo los servicios de internet, hay ciertas compañías, pocas, pero ciertas, que ofrecen servicios de internet, que son a través de formas coaxiales, tecnología coaxial, por ejemplo, en México, es una compañía como Easy, al momento de haberte mencionado, esto no significa que estoy a favor, de acuerdo, la promuevo, en contra, hablo mal de ella, no estoy diciendo nada de eso, nada más estoy diciendo que ese es uno de los ejemplos, del servidor que la ofrece, en México, ok, entonces, antes de que pudiera existir, la tecnología coaxial, existió el proporcionar internet, servicios de internet, de conectividad, a través de los cables de luz, que son los cables de cobre, el elemento, la tabla periódica, a base de cobre, que transportan muy bien el voltaje, y por eso, las líneas telefónicas, a base de cobre, de infraestructura a base de cobre, son las más confiables, el día de hoy, utilizamos servicios telefónicos digitales, y se pierde constantemente la llamada, ha mejorado cada vez, si la recepción de la señal es más estable, y no se va tan seguido, pero en cuestión de velocidad, y conectividad, en cobre, se pierde mucho, la comunicación del internet en velocidad, pero en llamada no, en llamada es la mejor infraestructura, que hay todavía, pero en internet, el cobre no es tan fiable, primero que nada, porque no puedes pasar, transmitirle tanta velocidad, como una fibra óptica, o como un cable coaxial, y la otra es por la estabilidad, porque constantemente, hay problemas en la red, y una de las cosas, que pasa sobre las líneas de cobre, es que se pueden cargar voltaje, hay una estática ahí, y eso interfiere, con la comunicación, y el cómo te llega, el servicio de internet, entonces, en el mejor de los casos, la forma de conectarte, es un servidor de internet, una compañía que proporcione servicios, a través de fibra óptica, seguido, el antecesor a esa tecnología, cable coaxial, el antecesor a esa tecnología, creo que es el cobre, y así sucesivamente, y dentro de la infraestructura, antes de eso, los servicios, a veces tenías que llamar telefónicamente, para acceder al internet, a medida que salieron los módem, para poder mandar de ahí, el cable a tu dispositivo, pues esto entonces, mejoró a otro nivel, y así sucesivamente, por eso son generaciones, de la tecnología, pero el detalle es, que al final de cuentas, primero es el servidor, y lo segundo, es el dispositivo, con el cual accesas al internet, porque nuevamente chicos, el internet, el día de hoy, salvo raras excepciones, salvo raras excepciones, y las excepciones, son cosas como por ejemplo, vives en el bosque, estás retirado, jubilado, o simplemente, te aventaste a la aventura, confiaste, ya era momento de cambiar, lo que sea, y te fuiste a vivir en un bosque, a lo mejor tú tienes que, poner la infraestructura, a lo mejor hay poco, y te tienes que adaptar, lo que sea, ok, y decides que vas a cultivar, tu propio alimento, y vas a hacerlo todo orgánico, y vas a producir, tus productos o servicios, desde tu granja, desde tu casa, y dices, ese es mi modo de viviendos, y no me importa tanto, que no tenga una conexión, en fibra óptica, mientras la tenga, a lo mejor me llega a mi encoaxial, o sea, hay adaptaciones, claro que sí, pero el dispositivo electrónico, con el cual ingresas, es lo que marca, termina de marcar la diferencia, por todo lo que ya te he explicado, hasta ahorita, definitivamente, definitivamente, y te mencionaba hace rato, que hemos tenido muy pocos, afortunadamente, hemos, nos hemos dedicado, durante años, le hemos invertido, las plataformas, le hemos invertido, la educación, para haber educado, a nuestro, a nuestros lectores, a nuestro público, a nuestros clientes, a la gente, que confía en nosotros, que podemos proporcionarles, algo, una información, un conocimiento, un producto, un servicio, para mejorarles su vida, que puedan tener, mejor calidad de vida, y por lo tanto, hemos invertido, para que el día de hoy, son muy pocos, las personas muy pocas, pero generalmente, las personas, que se comunican con nosotros, primero que nada, se comunican, a través del canal de Facebook, y nosotros, nunca hemos interactuado, a través de Facebook, de hecho, ya ni siquiera, tenemos canal de Facebook, hace unas semanas atrás, logramos recuperarlo, y días después, lo volvimos a perder, pero afortunadamente, pudimos postear, tres o cuatro cosas, para informarles, que ya no íbamos a postear ahí, y lo último, que había sucedido, y hay personas, que lamentablemente, leía los correos, y al final, ya no necesariamente, se lo dejaba a esos, a mis insistentes, sino ya lo hacía yo, ya me encargaba yo, por ver el control de calidad, saber qué más, está sucediendo, de qué puedo observar, para comunicarlo, y me di cuenta, que hay personas, que están bien atoradas, pues no leen, no saben, lo que está uno comunicando, nada más le dan like, o clic a todo, sí, sí, pero no saben, lo que está sucediendo, y luego te dicen, te mandan, por ejemplo, una compañía de gas, te dice, los días tanto, tenemos esta promoción, y viene un ícono, le hicieron, se ve que trabajaron, un editor de imágenes, de fotos, de lo que sea, en el paint, lo que tú quieras, y le pusieron ahí, un ícono, le pusieron texto, le pusieron colorcito, y demás, porque querían anunciarte, en la imagen, y la persona, nada más, nada más ve, que dice, martes de promoción, y ya no ve nada más, no logra ver nada más, y tiene que escribir, abajo, en una casilla, de Facebook, para decir, cuánto sale, y ahí viene el precio indicado, pero esa persona, obviamente no leyó, y cuando tú le das clic, a la imagen, de la persona, te dices, ah, ok, con razón, sí, sí, tiene lógica, entonces, y son las personas, de la tercera edad, las más, retrasadas, que no quieren avanzar, que creen que la vida, simplemente, se les tienen que dar las cosas, y regalarlas, o sea, se sientan acreedores, que no quieren leer, no quieren saberles, son las personas que dicen, ah, es que yo no le decía eso, yo no le decía eso, porque nunca le quieren saber, y esto me, todavía me, me mueve, porque ahí tengo, una persona en mi familia, que está en este punto, y que honestamente, la mejor forma de ayudar a cualquier miembro de la familia, es tratando de que se dé cuenta de las cosas, no de que se las hagas, salvo ciertas excepciones, si la persona, es tu mamá, es tu papá, es tu tía, es tu abuelita, ya está en una edad avanzada, ya no van a cambiar, los amas, no quieres verlos así, lo que sea, te nace, lo sientes en el corazón, pues obviamente, apóyalos, apóyalos, y haz lo mejor que puedas, para que precisamente, logren entender, un punto, un objetivo, nosotros tenemos años, como compañía, que una de las cosas, que hicimos en los primeros, creo que los primeros seis años, seis años de la compañía, grabamos CDs, grabamos DVDs, grabamos materiales extras, y los enviábamos de regalo, con las órdenes, dentro de los primeros seis, siete años, más o menos, cinco, seis años, y ya después empezamos a postearlo, todo en el internet, porque quisimos ir más, llegar a más personas, pues, y íbamos formándolas, cimentándolas, la infraestructura, para poder tener la capacidad, de poderlos atender a todos, pero obviamente, hay un sistema implementado, si le respondemos, a cada persona, en un canal como Facebook, en una plataforma, como este WhatsApp, en una plataforma, esas que nada más, preguntan por preguntar, porque no leen, no quieren saber, las personas, pues entonces, te vas a dar cuenta, que realmente, hemos hecho, las cosas, de una forma, en donde, híjole, pagamos para educar, entonces, pero para que te puedas, dar cuenta de eso, en un dispositivo móvil, es muy difícil, y para que puedas obtener beneficios, resultados de eso, tienes que tener un acceso, al internet, rápido, relativamente hablando, para que no te incomode, para que no te moleste, para que no digas, ah, es que siempre se traba, sí, pues es muy importante, el servicio de internet, entonces, para hacerte la más fácil, no hay mejor forma, de conectarte, al internet, que primero que nada, fibra óptica, como servidor, y con una computadora de escritorio, o en su defecto, una laptop, y una laptop de preferencia, entre más poderosa, mejor, todo viene junto con pegado, hay causa y efecto, causa y efecto, causa y efecto, entonces, es la mejor forma de conectarte, si te vas a, esto no significa, que accesar al internet, a través de un dispositivo móvil, sea malo, indebido, no debes hacerlo, no es correcto, sea pésimo, malo, no lo hagas, no, obviamente, tiene su debido lugar, para cosas que quieres repasar, videos que ya viste, escuchar música, usar algunas aplicaciones de música, enviar algunos documentos, a través de tu correo, porque estás, en la calle, o sea, obviamente, hay cosas en las cuales, se puede utilizar, y yo lo utilizo, precisamente, en una forma, en donde eso me dé beneficio, no me quite beneficio, ok, es una herramienta, al final de cuentas, este fue, la promesa más grande, de Steve Jobs, y fue una de las, peores cosas, que lo acosaron, a Steve Jobs, él quería, que las personas, se dieran cuenta, que la tecnología, iba a ser como una extensión, de las personas, una mano, de las personas, quería que lo vieran, así de íntimo, el único detalle, es que lo hizo tan fácil, la programación, que hizo perezosa, a las personas, porque las personas, no les desarrollaron, plataformas, para saber, cómo usar las cosas, nada más es, órale, mira, estas son las características, lo que puedes hacer, y órale, y dejaron que el público, no tuviera guía, y para los que no saben, desde un inicio, pues no lo van a saber nunca, porque por algo, no lo saben, y las personas, que tienen una infraestructura, que son académicos, fueron a la universidad, lo que sea, te enseñaron un algo, de cómo procesar eso, cuando el mundo, de esa tecnología existía, imagínate, yo llegué a utilizar, para el día de hoy, lo más común de todo, es que las cosas, se compartan de forma digital, pero yo llegué a utilizar, discos floppy, de 3.0, pues, ni siquiera, existían los USB, en ese entonces, o iba iniciando, ese mercado apenas, o sea, realmente, la tecnología ha avanzado demasiado, pero precisamente, por eso, las personas, han caído presas, de la conveniencia, pues, de la apatía, propias, que da un dispositivo, en particular, para accesar al internet, y unas características, de servicio de internet, entonces, lo que te acabo de mencionar, el día de hoy, es simplemente, porque todos, salvo que seas ese ejemplo, bien raro, ese punto, excepcional en un universo, de los pocos que hay, de que estés en una situación, en donde realmente, tu conexión al internet, no es vital, y puedes llegar a lo tener, o bajar a un café internet, y actualizarte, lo de las últimas semanas, lo que sea, básicamente, el día de hoy, es una ventaja enorme, en conectarte al mundo, en internet, si vives en una ciudad, si utilizas servicios, si tienes que hacer pagos, o sea, varias cosas, eso, pagos domiciliados, puede ser muy bueno, si te quieren estafar, y se te cobra automáticamente, un pago domiciliado, que no es lo que tú consumiste, entonces, no es bueno, verdad, ese tipo de cosas, lo tienes que considerar, cada uno debe llegar a sus propias conclusiones, de que si domiciliar, que no domiciliar, que estar atento, recordatorios, alarmas en el calendario, acordarme de pagar este recibo, o sea, de la forma en que establezcas tu sistema, para que funcione para ti, pero eso es estar organizado, chicos, eso es estar preparado, eso es continuar creciendo, ese es el propósito, pues cuando no tienes enfoque, y te cargas completamente al victimismo, es mucho el coraje, es mucho la frustración, es mucho el rencor, el odio, lo que gritas, y por lo tanto, te vale, ya no sientes que le debas dar tu atención, y te deja de importar, pero son cosas que te convienen, porque es parte de tu vida, pues, es como vives tu vida, es la calidad con la cual lo vas a vivir, entonces, todo esto tiene que ver, y el internet es una gran conexión, y nada más para ir cerrando este podcast, el día de hoy, la mejor forma en que te puedas educar, puede llegar a ser, bien podría llegar a ser, a través del internet, pero tienes que aprender a discernir, y para poderlo discernir, ocupas el dispositivo electrónico adecuado, con la conectividad adecuada, para que no te desesperes fácilmente, y lo vas a hacer, te vas a desesperar, porque no quieres leer, prefieres escuchar un audio, prefieres ver una película, mejor voy a, voy a, vamos a ver, ¿quieres ver algo en Netflix? O sea, si me explico, empieza una tras otra, tras otra, te empiezas a descuidar tanto, que la vida te empieza a agobiar, porque ya no sabes cómo lidiar con ella, no te sabes defender, no sabes valerte ya por ti mismo, no eres autosustentable, tienes mal tus finanzas, mal tu economía, tienes deudas, no comes bien, no tienes salud, ya te dio esto, ya te dio el otro, a fulanito de tal, y llegas asustado, y no quieres que a ti te suceda, pero todo lo que haces, te sigue llevando a eso, todo lo que haces, te sigue llevando a eso, de la forma en que te alimentas, y voy a hacer una clase, básica, de lo más básico, de lo más básico, y aquí lo tenía apuntado, hace unos días, cómo quiero que se llame la clase, te lo quiero compartir brevemente, el día de hoy, espero no tardarme, pero si llegué a una conclusión, y esto es una clase básica de nutrición, que quizás se va a llamar lo básico de lo básico de lo básico, es decir, las bases adaptadas a la necesidad del cuerpo, y lo entenderás cuando lo escuches, y te va a tener un costo simbólico, para poder seguir operando como compañía, tener un costo simbólico, y bueno, esas clases no sé cuántas horas vaya a durar, pero tengo que regresarme, a lo más básico, a lo más básico, a lo más básico, porque las personas se quieren brincar todo eso, y obtener el resultado, con algo en lo cual no han investigado, y no se los va a dar el resultado, son cosas, son productos, son servicios, de personas o compañías oportunistas, de la ignorancia del pueblo, porque todo es proporcional, a la cultura de un país, tema del siguiente podcast, todo es proporcional, a la cultura de un país, tu conexión al internet, va a ser completamente diferente, con el tipo de servidor que ingreses, y con el dispositivo electrónico, con lo cual hagas uso de tu navegación en el internet, es así de sencillo, esto me consta, lo he observado, he platicado con otras personas que se dan cuenta de esto, y efectivamente, y por eso Estados Unidos está viviendo momentos intensos, en este momento con las elecciones, y por eso se dan muchas cosas, porque el pueblo se la cree, tanto que han llegado a este punto que están llegando ahorita, en México nosotros afortunadamente, en México afortunadamente, las cosas ya están cambiando con el último gobierno federal, obviamente van a tardar, porque hay resistencia, son las personas que hacen la corrupción, son las personas que se resisten, que se aprovechan de las personas, del pueblo, de la ignorancia, esa es la resistencia obviamente, y hay personas que se creen lo que dice la resistencia, por hacer quedar mal a un movimiento, a un pueblo, a un gobierno, y hay personas que como son tan ignorantes, pues no pueden ver mejor, no saben mejor, no pueden a veces ni siquiera hacer cuentas de 2 más 7, o sea, tienen que sacar una calculadora, y no me estoy burlando de nadie, es simplemente la realidad, entonces, todo eso tiene que ver, con el cómo haces las cosas en tu vida, todo esto tiene que ver, con el cuál haces las cosas en tu vida, voy a grabar un pequeño video, en donde voy a extender un poquito más, este mismo tema, de tu conexión al internet, y mostrándote en un ejemplo, a lo que me refiero, en particular, que va a ser un pequeño video, para complementar nada más este material, pero tu conexión al internet, el podcast del día de hoy, la enseñanza que te quiero dejar el día de hoy, es que esto es importante, esto marca la diferencia, entre que te puedas educar mejor, te sepas valer mejor por ti mismo, que no vayan a abusar tan fácilmente de ti si acaso, y que puedas obtener resultados en la vida, no necesariamente mejores resultados, ya el día de hoy es una enorme ganancia, que puedas lograr algo, obviamente esfuérzate, obviamente de preferencia no te quedes en la mediocridad, hacer las cosas a media, eso realmente significa, o sea, o te comprometes, o mejor no pierdas tu tiempo, o sea, ¿para qué? Comprometete, o mejor no pierdas tu tiempo, y al final de cuentas, vas a terminar perdiendo tu tiempo, porque no te comprometes, y solamente las personas comprometidas, pueden entender eso, y lo que esto significa, muy bien chicos, eso es lo que les quería comentar, el día de hoy en este podcast, es muy importante, tu conexión al internet, tómalo en cuenta, deseo que tengas, la mejor calidad de vida posible, sin más por el momento, se despide de ti, tu amigo en la salud, y en la excelencia humana, Hugo Robin, hasta luego. En un mundo, en donde la necesidad, de estar correctamente informado, y nutrido, es vital para el florecimiento de la vida, necesitas fuentes confiables, que realmente funcionen, para obtener los mejores resultados, en despertando salud, llevamos más de 10 años, sirviendo con excelencia a nuestros clientes, todos nuestros materiales educativos, cuentan con nuestra garantía de satisfacción, en los resultados, o la devolución de tu dinero, quien más en la industria, garantiza sus materiales educativos, ademas, nuestro nuevo suplemento, de fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía, de todo el planeta, esta desarrollado, con los ingredientes, de la más alta calidad, en el mundo, y tenemos pruebas clínicas, que lo respaldan, se que todas las compañías, aclaman esto, pero carecen de pruebas, utilizamos fotovirreactores, para controlar completamente, el medio de crecimiento, y poder garantizar, un ambiente libre de contaminantes, nosotros publicamos, nuestros estudios de laboratorio, de cada lote producido, no hay mejor forma, de decir y saber la verdad, que mostrando las pruebas, estas hablan por si mismo, aplicamos la selección genética, en nuestras cepas de fitoplancton, para mejorar constantemente, el potencial nutricional, de este superalimento, nuestro suplemento en polvo, es liofilizado, la tecnología más avanzada, para deshidratar, cuidar las propiedades nutricionales, y por naturaleza, puedas obtener intactos, los beneficios, que este superalimento, tiene para ti, mi suplemento, se encuentra en cápsulas, la forma más conveniente, para poder ser complacientes, y estas son cápsulas vegetales, optimizadas, que se desintegran, en menos de dos minutos, esto es sumamente importante, puesto que la mayoría, de las personas, tiene problemas digestivos, y las cápsulas convencionales, no se desintegran fácilmente, probando de beneficios, finalmente, fabricamos con buenas prácticas, de manufactura, grado europeo, los estándares de calidad, más altos en la industria, este es nuestro compromiso, nuestro regalo, y nuestra forma, de devolverle el favor a la vida, gracias, por escuchar, si deseas apoyar nuestro trabajo, te invitamos a que acudas, a nuestra tienda en línea, tienda.despertandosalud.com, tienda.despertandosalud.com, e inviértase en nuestras herramientas, tu salud, te lo va a agradecer, garantizado, gracias, gracias, Gracias.